UNX Noticias presenta su segmento de personajes Juan Montalvo Fiallos, escritor, nació en Gambato el 13 de abril de 1832 y falleció en París el 17 de enero de 1889, hijo de Marcos Montalvo Oviedo y Josefina Fiallos. Realizó sus estudios primarios en la ciudad natal y los secundarios en Quito. En 1852, con Julio Saldumbide, Agustín Yorobí, Modesto Espinosa y Miguel Río Frío, integró la sociedad literaria La Ilustración. En 1853, luego de cursar los dos primeros años en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y debido a que el presidente José María Urbina estableció la modalidad de estudios libres, se retiró de ese centro académico y regresó a Ambato, donde dedicó todo su tiempo a la lectura y formación intelectual. En 1857 viajó a Europa como adjunto civil de la legación en Roma. El 1 de julio de 1858 fue designado secretario de la legación del Ecuador en París. Contrajo matrimonio con María Adelaida Guzmán, con quien tuvo dos hijos, Alfonso fallecido a temprana edad y María del Carmen. El 3 de enero de 1866 circuló en Quito el primer número de El Cosmopolita. Las siguientes entregas fueron apareciendo hasta enero de 1869. Inmediatamente después del golpe de estado por Gabriel García Moreno, que derrocó a Javier Espinosa en enero de 1869, se asiló en la legislación de Colombia y viajó a Ipiales. Luego se trasladó a Panamá, ciudad en la cual hizo amistad con Eloy Alfaro. A continuación emprendió su segundo viaje a París, desde donde retomó y se radicó en Ipiales entre 1871 y 1876. En 1872 se publicó en Bogotá su obra El Antropógeno, que no llegó a circular y a la vez que salvaron... ... 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